Muy bien, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su clase de marketing digital. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que todos se encuentren muy bien en este horario poco usual. Pero para no perder nuestro ritmo de trabajo, pues nos encontramos completando nuestra semana de aprendizaje. Vamos a ver algunos elementos ahora relacionados con el posicionamiento y la propuesta de valor. Así que comenzamos ya. Hablar de posicionamiento se refiere a cómo nuestra marca se encuentra en las diferentes zonas o en las diferentes áreas de Internet. Así como también incluye esa percepción de las personas sobre nuestra marca, sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio. En esencia podemos decir que hay que averiguar de lo que se habla, de lo que se dice, cómo se dice, a quién se le dice y qué dicen sobre la marca. Para nosotros el conocer todos esos detalles sobre nuestra marca, sobre nuestro servicio es sumamente importante ya que se convierte en esos insumos que me van a permitir redireccionar, orientar, modificar, rehacer, rediseñar cualquiera de las estrategias que nosotros estemos utilizando para poder promocionar nuestras marcas, productos o servicios. Vamos a resumir esta pequeña imagen que tenemos, esta infografía, donde nosotros generamos en cuatro diferentes momentos o en cuatro diferentes tiempos elementos bien importantes como son. En la primera parte, en la primera parte, en el atraer aquellos clientes potenciales y las personas que andan visitando ese sitio web, que es ese gran mercado virtual que está ahí afuera. Y vamos a ver más adelante cómo el inbound marketing nos genera un insumo sumamente importante. Lo vamos a estar viendo para el día lunes, pero para que lo vaya teniendo en mente, con el inbound marketing nosotros podemos conocer cómo es que se desarrolla esa parte atractiva para nuestros posibles buyers, para nuestros posibles clientes, compradores. En esta parte de la atracción hay contenido, debe ser obviamente de calidad, nos referimos al contenido que está ahí en redes sociales, el posicionamiento SEO que ya vimos la semana anterior que era SEO, la publicidad en línea, algunas palabras clave para poder generar esos espacios donde va a aparecer nuestro producto, marca o servicio, el diseño que tenga nuestro sitio web, así como también el email marketing que forma parte de esa estrategia denominada inbound marketing que vamos a estar hablando el lunes, ya un poco más detenido de este tipo de estrategias. Una vez tenemos nosotros ganada esta primera parte, vamos a pasar a esta segunda fase que se llama el convertir, que es esa llamada a la acción en la landing page. Sí, sería así como las páginas de aterrizaje, los diseños web, los formularios, las guías, los libros electrónicos. Aquí es donde ya estos visitantes que tenemos en la web empiezan a interesarse más acerca de los productos, marcas o servicios que ellos encontraron disponibles en los diferentes sitios web, a través de alguna publicación, a través de un mensajito que puede ser un mensaje vía WhatsApp o puede ser un mensaje directamente a correos electrónicos. Esto genera lo que es la parte de los leads y los clientes, que es donde viene la parte del cierre. Aquí en esta parte del cierre, nosotros contamos con diferentes estrategias, como se las mencioné previamente aquí. Todo esto es algo muy dinámico, que no solamente lo podemos centrar a una estrategia en particular, porque suceden en diferentes momentos y a veces son tan imperceptibles que nosotros no podemos determinar con exactitud cómo es que llega esta parte de la conversión al cierre del trato o a la fijación que se da ya en el cerebro de nuestros posibles clientes. Ya este cliente ya está a punto o ya está realizando una compra o se está asociando, afiliando a nuestro sitio web. Ya empezamos nosotros a tener más seguidores. Esto es bien interesante cómo puede llegar a través de la influencia de otros y sobre todo, cuando nosotros ya conocemos las preferencias de nuestro cliente, a qué horas utiliza sus redes sociales, cuáles son las redes sociales, quiénes son sus círculos de amigos, cuáles son sus preferencias. Nosotros ya los vamos considerando a ellos como nuestros clientes. Es ahí es donde nosotros cerramos esta parte en el posicionamiento. Para llegar finalmente a algo que es bastante complejo, que se llama la fidelización. Aquí en esta parte de la fidelización, nosotros hacemos uso de estrategias relacionadas a los casos de éxito, a la parte de los testimonios, a someter a pruebas de un producto con otro. Y hay una interacción, hay una comunicación en ambos sentidos, donde nosotros como encargados de este marketing, generadores de contenido, intervenimos directamente con el cliente. El cliente nos pregunta y nosotros podemos responder y debemos de hacerlo, porque es aquí algo bien determinante en el aspecto de la fidelización. Les voy a comentar, ayer yo hice un pedido por uno de los novedosos servicios que tiene un restaurante y resulta ser que nunca me respondieron. Y me dicen, mire, viera qué raro, porque yo ahora fui al restaurante y les dije, mire, aquí tengo el mensaje y no me respondieron. Mire, qué raro saber qué habrá pasado. Claro, la tecnología puede fallar, pero así como ustedes se dan cuenta en sus teléfonos celulares, tienen un tráfico de N cantidad de mensajes durante la mañana, durante una hora, ustedes ya saben quién le escribe, quién no le escribe, ustedes deben de notar que hay algo raro que puede estar pasando y pueden ser caídas repentinas de algunos de estos famosos, de estas famosas redes sociales, ya las hemos conocido por todos, no las voy a mencionar, pero cuando nosotros ya conocemos cuál es ese tráfico N de cantidad de mensajes, de visitas, etcétera, cuando algo pasa, es decir, cuando no recibo yo esa N cantidad a la que yo estoy acostumbrado, yo debo de ir a darle una mirada a ese sitio para ver si hay algo que no está funcionando correctamente. Ojo con esa parte en la fidelización, porque muchas veces los clientes nos empezamos a sentir, se recuerdan que hablamos de la promesa de venta, empezamos a sentir de que esa promesa no se cumple, y es ahí donde nosotros empezamos a sentirnos desmoralizados, desmotivados, y podemos decir, ¿será que esto es más de lo mismo? ¿No me van a cumplir con la promesa? ¿Como ya les compré, se van a olvidar de mí, ya no va a haber seguimiento, etcétera? Nosotros debemos de mantener siempre la promesa vigente, y esto tiene que ver con la parte de la fidelización. Es importante, tome en cuenta usted que las estrategias de posicionamiento digital van a variar en función de las necesidades de la marca o de la empresa. Eso usted lo tiene que definir. Si bien es cierto, ya hemos mencionado que es una tarea importante monitorear las actividades de la competencia, las necesidades suyas tiene que definirlas usted. ¿Y cómo puedo hacer eso? Eso dependerá del proyecto, eso dependerá de los objetivos, eso depende de la estrategia, eso depende del alcance, eso depende de la campaña. Quiere decir que usted en la fase de planificación deberá de determinar cuál, cómo, dónde, el qué, el para qué, con quién va a desarrollar estas actividades. Entonces, de repente usted me puede decir, mire, nosotros solamente vamos a estar haciendo publicaciones una vez a la semana. Hay algo bien importante para que lo tomen en cuenta. Para tener un poco de ideas sobre ciertos contenidos, no puede ser general, pero se lo voy a mencionar. Si ustedes ven, hay un calendario mundial donde se celebran diferentes días internacionales y ustedes pueden ir a ver cuál de esos días tiene alguna relación directa con su marca, con su negocio, con su producto, con su servicio. En función de eso, nosotros vamos desarrollando algún tipo de publicaciones de tipo extraordinarias. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Tierra y usted trabaja, por decir algo, con algún tipo de fertilizantes, de agroquímicos o algo similar, usted puede decir, nuestros productos contribuyen a mantener o a preservar los recursos naturales. Feliz Día de la Tierra, por mencionar un caso, el Día Internacional del Agua, los días nacionales que nosotros tenemos, como el Día de la Secretaria, el Día del Médico, el Día del Veterinario. Nosotros podemos amarrar de acuerdo a estos calendarios nacionales o internacionales algún tipo de publicaciones extraordinarias para que forme parte de esas estrategias de posicionamiento que yo voy a generar. Se recuerda que en un momento nosotros hablamos también de la conciencia. De repente, hay muchas personas que ya están más pendientes de utilizar productos reciclables, de no dañar al medio ambiente. usted ya tiene una diferenciación con la competencia porque usted ya trabaja con una conciencia, una conciencia humana que a lo mejor no la tiene su competencia. Entonces, ojo con esa parte. Usted lo puede amarrar perfectamente bien a esas necesidades que tiene como marca o como emprendimiento. Entonces, debemos nosotros de desarrollar nuestro proyecto siempre de una forma específica. Hay algunos elementos que son comunes para todos los proyectos, pero hay una palabra bien importante, necesaria, que la tengamos nosotros así a la mano en nuestra boca, que es la diferenciación. Entonces, cuando nosotros trabajamos con campañas muy bien orientadas, eso va a marcar el éxito del fracaso de una campaña. Así que, ojo con esa parte. Y les dejo yo algunos consejitos que le pueden servir. Veamos, para esta parte del posicionamiento es determinante que nosotros establezcamos un punto de partida. Para establecer un punto de partida, permítame, voy a, hablando de puntos de partida, me voy a colocar con mi láser aquí. Ok. Para hablar de un punto de partida, es necesario que nosotros hagamos un análisis del mercado. Este análisis del mercado es una evaluación, es un examen del mercado. en ese examen del mercado ustedes van a ir a a curiosear, le voy a llamar así. Usted va a hacer una actividad de espionaje de qué hace su competencia, de cómo lo hace su competencia, va a ir a ver qué es lo que está generando, cuáles son sus competidores directos, sus competidores indirectos. A partir de eso, yo puedo empezar a trazar mis líneas para decir hacia dónde quiero llegar. Entonces, ese va a ser mi punto cero. Desde ahí es donde yo voy a salir. Lo hago a través del análisis del mercado. El otro puntito, el número, no tiene número, pero el otro puntito, se debe de proceder a estudiar a la competencia analizando todos los detalles y aspectos que tienen en común, como la parte diferente que tiene de su competencia. Esa parte diferente, mire, todos somos diferentes, pero en esa parte diferente, cuando yo le ponía uno de los ejemplos sobre los platillos típicos, existen muchos platillos típicos salvadoreños, pero a lo mejor su especialidad va a ser las famosas pupuses. Eso le puede volver a usted diferente del otro negocio. El otro está más enfocado en los antojitos típicos de las tres a las cinco de la tarde, que los nuégados, que la yuquita, que los atoles, etc. Entonces, nosotros debemos de conocer qué es aquello que nos hace diferentes a mi competidor, recordándoles que en este aspecto de, por ejemplo, de la comida, como bien lo decía uno de los profesores de mercadeo que tengo yo, que tuve, perdón, hasta el agua se convierte en nuestra competencia. Entonces, si nosotros vamos a vender bebidas gaseosas, si vamos a vender bebidas frías o bebidas calientes, hasta el agua se convierte en nuestro competidor de una forma indirecta, porque en el momento que el consumidor va a ir a comprar algo que no es lo mío, ahí yo estoy perdiendo a un buyer o a un comprador. Veamos el otro puntito, nuestro cometido va a ser el de crear una imagen fuerte de marca, eliminando todas sus debilidades y fortaleciendo sus aspectos más positivos. Como se los solicité amablemente, ustedes tienen una tarea que es hacer su plan estratégico, un plan estratégico orientado en dos vías, la primera como un emprendimiento, yo qué voy a hacer con mi empresa, y la otra ya específica en un tema de marketing. Para que nos funcione esto, nosotros debemos de tener bien claros nuestros objetivos, muy clara la misión, muy clara la visión, nuestra política y nuestros valores como empresa. Cuando juntamos todo esto, antes o después, podemos hacer, debemos de hacer, mejor dicho, el famoso análisis poda, las fortalezas, obstáculos, debilidades y amenazas, porque en función de esto, nosotros podemos trabajar nuestra imagen. Voy a hablar de una debilidad que podría tener como dentro de mi capacitación, voy a hablar de mi persona. Yo no puedo atender actualmente a ningún público de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ni presencial, ni virtual, porque yo tengo otro trabajo, esa es una debilidad que yo tengo, mientras que mi competencia, algún otro capacitador que se dedica al 100% de sus capacitaciones de forma libre o es el subcorp business, o sea, su negocio real, puede ser de que sí tenga espacio, entonces yo ahí tengo una debilidad, usted tiene que buscar cuáles son las suyas, a lo mejor podría ser de que su competidor si tiene un equipo de reparto o al menos tiene una persona que vaya a repartir los pedidos y usted no tiene, eso le hace a usted débil ante la competencia, por supuesto cada quien tiene su esencia, su forma de operar, recuerdo que hace algunos, antes de la pandemia, hace unos tres años aproximadamente, habían dos negocios que yo frecuentaba que no aceptaban tarjetas de crédito ni tarjetas de débito, y eso ¿por qué? Simple y sencillamente los dueños que ya eran personas de edad avanzada no estaban conformes con la cuota que le cobraban los bancos por manejar el dinero que ellos ganaban, entonces uno llegaba al restaurante si uno no llevaba efectivo definitivamente no podía comer ahí, pero ¿cuál fue el problema al que se enfrentaron? cuando vino la situación de la pandemia como ustedes recordarán muchas personas no podíamos salir ni siquiera al cajero automático entonces la mayor cantidad de compras se hacían a través de transacciones pre o pospago entonces uno hacía las transferencias y a nosotros nos despachaban nuestros productos eso se convierte en una debilidad ¿sí? entonces yo ahí les dejo a ustedes la idea para que ustedes hagan su análisis poda existe también otro tipo de análisis porque usted lo quiere hacer si quiere construir una marca todavía más sólida o su negocio lo quiere hacer bajo otros análisis más sólidos se encuentra también el análisis o la herramienta que se llama PESTEL ese es un acrónimo el PESTEL es un análisis político económico social tecnológico ecológico legal ese es el acrónimo político económico social tecnológico ecológico legal análisis PESTEL eso eso le va a permitir a usted identificar todas esas falencias debilidades en que usted fuerte a que se puede enfrentar si usted no cambia alguno de esos elementos que aparezcan en el análisis vamos a ver qué más tenemos es necesario poder identificar al público objetivo usted ya tiene que saber ya conversamos sobre esto identifiquemos qué es lo que les interesa qué es lo que ellos quieren quienes pueden convertirse en potenciales clientes además se deberá organizar un plan de posicionamiento con diferentes acciones dirigidas a aumentar el tráfico web mejorar la reputación digital fomentar la interacción de los usuarios yo le apuesto más a esta parte del fomento de la interacción esto es en experiencia personal ¿por qué? los sitios web tienen no solamente los sitios web sino que también las publicaciones tienen una en algunos casos alguna reputación negativa porque no nos responden o responden de forma evasiva o existe un chatbot o sea un robot que va clasificando las preguntas y lanza posibles respuestas y algunas personas nos sentimos un poco incómodos con eso entonces para mí la apuesta podría ser el fomento de la interacción eso va a conseguir como ya lo vimos la fidelización y finalmente pero no menos importante hay que fijar bien esos objetivos y empezar a organizar las estrategias que nos van a permitir a nosotros alcanzarlos hablar de ventaja me parece un poquito redundante pero se lo voy a mencionar ¿por qué redundante? porque definitivamente nosotros necesitamos trabajar en el posicionamiento digital sí o sí para que nosotros podamos trascender de lo que estamos haciendo necesitamos ubicarnos con nuestros clientes alcanzar nuevos clientes tener objetivos que sean más retadores entonces dentro de las ventajas del posicionamiento digital podemos mencionar algunas como la primera que sí la considero la más importante la rentabilidad recuerde que cada actividad que usted desarrolle es una inversión de dinero no importa si la hace usted y que no tiene salario y que yo yo solito me gano el dinero y que si vendo como y si no vendo no como eso para nosotros con todo respeto ya no aplica porque para eso estamos en un proceso de tecnificación nos estamos preparando usted debe tener su salario también debe de tener y esto lo mencionamos en las clases de la semana pasada un costo aproximado de cada publicación porque necesitamos y lo vamos a ver la próxima semana como es ese retorno de la inversión es decir cada publicación que yo hago yo le tengo que poner un costo ya vimos algunas métricas y tenemos que ver si eso realmente está regresando para poder cuantificar el impacto que tienen las actividades que nosotros hacemos número número dos la visibilidad conseguir aumentar la visibilidad va a lograr que nosotros también adquiramos mayores clientes va a lograr también de que en el buscador aparezca más nuestro negocio a través de las palabras claves a través de los diferentes contenidos a través de las diferentes solo en inglés me acuerdo de los tags que nosotros hagamos es decir menciones etiquetados etcétera de esa manera nosotros vamos incrementando la visibilidad número tres interconexiones definitivamente al comprador usted tiene que darle alguna oferta que sea tentadora algo que sea interesante algo que trascienda algo que ya él pueda sentirse completamente satisfecho de todos sus deseos y necesidades recordándoles que las necesidades normalmente son más fáciles de satisfacer porque los deseos es una parte muy subjetiva emocional psicológica del cliente número cuatro el posicionamiento definitivamente nosotros cuando hablamos de generar contenidos de calidad a través del sitio web nosotros vamos logrando ponernos encima de la competencia nuestro sitio nuestras publicaciones empiezan a salir primero o por lo menos aparecen dentro de las primeras que pueden ser las alternativas que un cliente está buscando número cinco la imagen recordando el famoso dicho de que una imagen vale más que mil palabras nosotros podemos decir mucho y podemos hacer que nuestra marca pueda crecer con algo que sea muy profesional nuestro cliente quiere ver contenido de calidad quizás voy a retirar lo que acabo de decir identifique usted que quiere ver su cliente y ofréstale o bríndele a su cliente lo que realmente quiere ver porque les te lo comenté a nivel de docentes o a nivel de profesores para nosotros estar haciendo contenidos en tiktok es como como no la mejor alternativa de redes nos quedamos más con un canal de youtube pero a lo mejor para su negocio el poder generar este contenido en tiktok si puede ser beneficioso pero como voy a saber yo en qué red lo voy a publicar eso depende del estudio que usted esté desarrollando o que haya desarrollado previamente con su cliente veamos cuáles son esas áreas de posicionamiento digital lo primero hay que destacar aquellas que ya conocimos y que nosotros ya la semana pasada las estuvimos repasando como es el famoso SEO que se refiere al posicionamiento orgánico de la página la posición que ocupa nuestro sitio web en función de la búsqueda que hacen los clientes y los diferentes usuarios a través de los buscadores mencionamos también que a lo mejor usted no tenía un sitio web pero que le empieza a dar pensamientos que si es necesario mantenerlo para que nosotros podamos tener acceso a estas métricas el SEM que son campañas de anuncios posicionamiento en buscadores la parte del social media que es desarrollo de la imagen presencia en las redes sociales y es donde nosotros logramos tener un contacto más directo con el usuario que es aquí a donde vamos quizás un poquito más enfocados que es una parte un poco más dinámica y que estamos viendo actualmente para poder conseguir un posicionamiento digital podemos trabajar algunas áreas como por ejemplo bueno no son áreas algunas herramientas perdón como por ejemplo los influencers con los influencers debemos de tener bastante cuidado dependiendo del producto que usted quiera promocionar el enfoque que le va a dar el público objetivo que ya tiene usted puede acudir a uno de los influencers para que haga ese trabajo por usted digo por usted porque a lo mejor nosotros usted yo no tenemos ese pegue digamos para poder atraer a mucha gente veamos que los influencers tienen una gran cantidad de seguidores y nosotros nos aprovechamos de ese canal por eso es que hablamos de redes para que podamos llegar a ese gran grupo de adeptos seguidores que tienen estos influencers y aquí ellos van generando opinión y como ellos se convierten en una serie de un tipo de líderes de opinión las personas pueden sentir ese deseo de probar nuestros productos o servicios a través de los contenidos nuestro marketing de contenidos lo hacemos nuestro sitio web lo podemos hacer también a través de las redes sociales haciendo o trabajando mejor dicho experiencia en el usuario recordemos lo que conversamos el miércoles nosotros necesitamos generar en nuestro cliente una algo diferente una promesa que esas promesas realmente sean tangibles así como también que exista coherencia quiere decir que lo que yo estoy promocionando está directamente relacionado con lo que yo estoy publicando a través de una fotografía o a través de un video los diseños web también están orientados a esa mejora de la experiencia del cliente así como también a la optimización de la página para ofrecer agilidad y facilidad de movimiento hay algunos sitios web que son un poquito complejos pero eso se puede arreglar a través de la configuración cuando nosotros contratamos a un webmaster porque de repente está muy enredado y son algoritmos algo complicados de que haga clic aquí aparece por allá y después no haya cómo regresar hay que saber de acuerdo a nuestro tipo de cliente que esos esos diseños realmente sean amigables y verdaderamente intuitivos porque hay algunas aplicaciones que ustedes podrán ver a niños o sea personas menores de 18 años que pueden navegar perfectamente bien y ahí es donde logramos nosotros comprobar que estos sitios son verdaderamente intuitivos es decir le van indicando sin decirlo es lo que debe de hacer entonces para ir culminando con esta parte a todo esto que nos referimos nosotros nos estamos refiriendo puramente al marketing estratégico hágase usted la pregunta que ofrece mi producto que lo hace diferente de la competencia es una pregunta muy difícil de responder pero vaya usted y pregúntele al cliente por qué sus clientes deberían escogerlo a usted en lugar de su competencia y aquí tiene algo enmascarado y aquí se lo hubiera dejado entre paréntesis que es la parte de la lealtad hay muchos clientes que nos buscan a nosotros por lealtad ahora la lealtad tiene que ver con la experiencia recibida si a usted le fue bien usted prefiere ese producto prefiere ese servicio usted ya sabe cómo es ya conoce los atributos de ese producto o de ese servicio aquí es donde se responde a esta gran pregunta ¿por qué lo escogerían a usted? y aquí es donde nace lo que ya conversamos que es la famosa propuesta de valor que abarca detalles aspectos que se destacan no solamente en el producto en el servicio sino que también en la empresa entonces el cliente se empieza a sentir bien identificado empieza a ser parte de su negocio ya se convierte él en un socio comercial que es algo que nosotros perseguimos en el área de ventas también debería de ser así en el área del marketing ¿por qué hay una diferencia? porque con la venta pues nosotros lo hacemos de una forma más directa tangible en cambio el marketing a veces toma un camino que al final siempre va a llegar a las ventas pero el camino puede ser un poquito más escabroso puede ser un camino empedrado si le queremos llamar así nosotros debemos de trabajar en esa parte de la fidelización del cliente con propuestas de valor que ya lo mencionamos los ocho consejos para aplicar exitosamente una propuesta de valor o la propuesta o perdón o la promesa de marca como nosotros satisfacemos esa necesidad ese deseo del cliente de una forma eficaz y sobre todo que sea concreto les voy a dejar un video para ir cerrando esta parte solo vamos a desactivar el puntero y sale video la propuesta de valor es una estrategia comercial útil para que la empresa solucione problemas o necesidades de un cliente con una perspectiva innovadora de tal modo que logre fidelidad y preferencia de esto el proceso de diseño tiene la particularidad de ser flexible lo que confiere mayor adaptabilidad al cambio y hace que la respuesta proyectada por la compañía sea oportuna coherente acorde con el entorno y la necesidad identificada está compuesta de dos elementos el perfil del cliente y el mapa de valor los conoceremos a continuación el mapa del perfil del cliente es la herramienta que proporciona un conocimiento profundo de las necesidades del cliente meta se compone de tres elementos uno los trabajos del cliente que son las actividades y dinámicas que éste realiza en su vida diaria a su vez pueden clasificarse como funcionales se realizan para solucionar un problema o terminar una tarea específica sociales su diseño responde a las necesidades de clientes que buscan generar una buena expectativa en los demás o bien ganar poder o estatus personales o emocionales los clientes buscan alcanzar un estado emocional específico dos las frustraciones que son expresiones de aquello que desagrada y molesta a los clientes antes durante o después de realizar un trabajo pueden subdividirse en efectos secundarios son consecuencias de un problema que impide que una solución funcione provocan complicaciones y acarrean resultados no deseados obstáculos son barreras que impiden que los clientes realicen un trabajo o que provocan que éste sea realizado con lentitud riesgos se denomina de este modo todo hecho que podría afectar la realización de un trabajo las alegrías entendidas como emociones positivas describen los resultados y beneficios deseables para todo cliente conviene distinguir aquellas necesarias son ventajas que de no existir generarían una propuesta de valor pobre en el plano funcional esperadas generan expectativas sobre la eficacia de una determinada solución incluso cuando ésta podría funcionar sin él deseadas se describen como parte de los beneficios de la solución propuesta por lo tanto el cliente espera tenerlas aunque experimentaría mayor satisfacción si recibe más de lo anunciado inesperadas son los beneficios que superan las expectativas y deseos del cliente y que por lo tanto generan sentimientos positivos incluso euforia y qué es entonces el mapa de valor es una herramienta que contribuye a generar un producto o servicio acorde con las necesidades del cliente se compone de tres elementos los productos y servicios estos deben de entenderse como las soluciones ofrecidas al cliente los aliviadores de frustraciones bajo este concepto se agrupan los atributos que tienen las soluciones que se ofrecen a los clientes los creadores de alegrías son los productos que resultan ampliamente gratificantes para generar la propuesta de valor debe tomarse en consideración que una vez que se tiene las dos herramientas compuestas o la información requerida tiene lugar la última etapa denominada en CAI que se define como la relación que se genera entre los productos y servicios que la empresa ofrece y las necesidades y expectativas que tiene el cliente respecto a esa oferta en particular esta es la clave para generar una propuesta de valor exitosa y cómo se genera básicamente bajo tres etapas se identifican los trabajos frustraciones y alegría relevantes del cliente lo cual se puede abordar la propuesta de valor los clientes reaccionan de manera positiva a la propuesta de valor y hay posibilidad de entrar al mercado se encuentra un modelo de negocio escalable y rentable ahora que ya conoces los modelos hagamos un ejercicio supone que un sector mayoritario de individuos entre 35 y 50 años gusta de ver la televisión sin embargo los ritmos de vida de estas personas son acelerados y por lo tanto impide que disfruten al 100% esta diversión adicionalmente no a todos les gusta la programación pública disponible con base en la información anterior imaginemos que es necesario crear una propuesta de valor para una plataforma de televisión on demand que ofrezca a los usuarios la posibilidad de elegir y disfrutar diversas opciones de entretenimiento accesibles cómodas y legales de acuerdo con lo aprendido anteriormente debemos identificar las posibles actividades del cliente relacionadas con el ejercicio de ver televisión aprovechar las horas de descanso la cena o la comida para ver distintos programas sintonizar en la mañana y en la noche antes de dormir los programas noticiosos observar los fines de semana películas videos en el momento únicamente la programación de televisión abierta contar con la misma programación aburrida ver cada noche los mismos programas noticiosos prescindir de los partidos de la liga europea porque no los transmiten en cadena nacional en lo que respecta las alegrías es probable ver programas películas videos en el momento que se desea disfrutar las caricaturas favoritas de la infancia elegir el contenido libremente y ver los partidos de la liga europea por lo que respecta a la propuesta de valor por medio de la cual realizaremos el procedimiento para generar soluciones a las necesidades del cliente conviene contemplar las plataformas on demand televisivas digitales con listado de películas series y programas televisivos de distintos géneros digitales y televisivas en las que sea posible buscar todo tipo de contenido para acceder a él desde diferentes dispositivos inteligentes digitales para transmitir y reproducir en vivo o en el momento que se quiera los partidos de diferentes libros la identificación de las frustraciones que serán aliviadas por medio de nuestros productos conduce a estructurar una propuesta en la que el usuario pueda ver el contenido deseado mientras descansa de entretenimiento a la hora de la comida diferente al noticioso antes de dormir completo la liga europea por lo que respecta a las alegrías que nuestros productos pueden brindar es oportuno considerar todos los canales en hd las películas en su idioma original o dobladas encontrar una larga lista de contenidos de distintos géneros y clasificaciones una opción que permita observar diferentes ángulos de cámara para apreciar los partidos de la liga europea el diseño de propuesta de valor ofrece una visión general fácil de entender sobre lo que un cliente necesita y por qué siempre es relevante tomar en cuenta las características del usuario y con qué regularidad recurrirá al producto de este modo puede emprenderse por ejemplo una revisión del modelo de negocio para documentar o identificar deficiencias y ganancias de productos específicos orientados a varios segmentos de clientes es posible afirmar que el uso de herramientas como el mapa de perfil de cliente y el mapa de valor sumado al conocimiento de la relación que existe entre estos apoyos para poder construir una propuesta de valor coherente hace posible que los productos y servicios dirigidos al público meta sean pertinentes y solucionen necesidades y problemas específicos muy bien entonces como le queda tarea averiguar realmente qué es lo que quiere su cliente para que nosotros podamos trabajar en esa propuesta de valor para que nosotros tengamos bien identificado quién es nuestro público que enfoquemos todas nuestras fuerzas en lo que realmente les interesa que podamos entender qué nos hace a nosotros diferente de la competencia responder a las necesidades de los clientes hacer nuestra promesa que esa promesa también sea coherente con lo que hacemos con lo que decimos y por supuesto con las necesidades y con los deseos de nuestro cliente esa sin duda es la tarea más grande que nosotros tenemos para poder tener éxito en nuestras campañas si nosotros no lo hacemos vamos a andar disparando al aire a ver qué es lo que nos sale la propuesta de valor definitivamente es el valor agregado lo que tiene su producto su servicio para satisfacer las necesidades y deseos del cliente algo que es diferente a lo que ya está en el mercado a lo que ya hace su competencia la mayoría de empresas que trabajan sobre esta propuesta de valor logran que sus productos o servicios sean atractivos más que el de la competencia para que los clientes puedan identificarse fácilmente con esos productos sin embargo algunas de las empresas actualmente en el mercado desconocen cuál es su propuesta de valor ahora que usted ya lo sabe no desperdicie todo este conocimiento y vaya a averiguar qué es lo que quiere su cliente y cómo cómo es que realmente lo quiere lo más adecuado es que antes de realizar cualquier esfuerzo debemos de tener bien identificada esa propuesta porque sobre esa línea es que nosotros vamos a caminar para nuestro producto o servicio hágase la pregunta cómo voy a definir adecuadamente una propuesta de valor qué es lo que tengo que hacer yo para definirla observe que está recibiendo su cliente sea muy atento y perceptivo tenga sus antenitas muy bien sintonizadas apuntando ahí donde está el negocio para que así usted sepa qué es lo que va a considerar cuando vaya a crear sus contenidos en función de esa propuesta de valor podría ser que esa propuesta de valor de su emprendimiento sea diferente a lo que el cliente está percibiendo la percepción es sensorial puede ser de que los colores no estén identificados puede ser que las palabras que el lenguaje que la imagen que se yo lo esté recibiendo diferente a nuestro cliente por eso es importante que nosotros hagamos estas campañas que sometamos a prueba con focus group que le preguntemos mira qué es lo que entendemos de lo que yo estoy haciendo no puede ser usted solo el que se lo pregunte ni tampoco a las personas que tienen allegadas a su emprendimiento porque todos se lo van a ver bonito pero no necesariamente le van a decir con efectividad qué es lo que están recibiendo por eso es necesaria esa parte de la empatía es decir ponerse en los zapatos del cliente y ver esas características que el consumidor que el cliente ha tenido a bien para comprar para hacer uso de ese producto y por qué tendría yo que cambiarme de marca por qué tendría que comprarle yo a usted si ahorita con mi marca estoy satisfecho entonces es necesario que nosotros nos pongamos en esa en esa situación de empatía con nuestro cliente ahí le dejo una infografía interesante también donde resumimos algunas cosas hay que crear contenidos que comuniquen valor a los clientes esa promesa diferenciada poder posicionar ahí donde nosotros pretendemos que el cliente nos tenga en su mente en su corazón que pueda ser alguna especie de ejercicio comparativo porque en algunas ocasiones el cliente nos puede descartar ni siquiera nos toma como una opción y la parte del mensaje cómo es que nosotros vamos a lograr que ese mensaje entre en el cerebrito y en el corazón de nuestro cliente número dos defina el porqué de su empresa como ya lo hablamos previamente trabaja en su plan estratégico por qué está su empresa por qué nace su empresa realmente está respondiendo a las necesidades a los deseos del cliente actual están alineados esos intereses que tiene la empresa con su producto con el cliente o está totalmente desvinculada hágase usted la pregunta será que estamos nosotros en el lugar donde realmente debemos de estar número tres centre su propuesta de valor en el cliente creo que es bastante obvio todo va en función del cliente se acuerda aquella primera clase de las famosas del marketing mix las famosas cuatro P's si todo eso va en función del cliente el precio la presentación la plaza la promoción aquí le presento una infografía para que usted la vea porque todo esto está enfocado en lo que realmente hace el cliente cómo se comporta el cliente si afuera hay una infinidad de cosas a las que el cliente puede acceder pero lo que va a causar ese amarre con su marca decidirse por su producto o por su servicio es cuando realmente logramos satisfacer este deseo de una forma apropiada y ahí intervienen una serie de elementos como las famosas 4 P la parte del diseño aspectos tangibles y aspectos también intangibles de la actividad que nosotros desarrollamos tenemos que hacer un vínculo de la propuesta de valor con las soluciones que nosotros ofrecemos podría ser fíjese bien presentar una propuesta de valor que sea extremadamente buena y que su cliente se identifique con ello pero podría ser que el producto o servicio sea lo contrario entonces tiene que existir ese balance entre la propuesta de valor y el producto ahí le dejo yo cinco claves en una infografía también pregúntese cómo mi producto resuelve o mejora los problemas de un cliente tenemos que comprender que el cliente tiene un problema y necesita satisfacerlo ya lo vimos en el vídeo hay algo ahí que el cliente quiere y nosotros tenemos que averiguarlo tenemos que saber cómo llegar hasta su corazoncito para que nuestro cliente se decida bueno no nuestro para que el cliente se decida ser nuestro para eso nosotros hacemos ciertos pasos ya algunas claves se las di la famosa 5-6 ahora hablamos en esta infografía la primera usted define a quién es su cliente ideal ya más tarde más adelante vamos a hablar acerca al buyer 2-6 identifique qué problema tiene su cliente es lo que le duele supere las expectativas de su cliente es decir de ese valor agregado descubre las necesidades que satisface tu producto ya lo probó usted realmente se siente satisfecho siente que logra esa experiencia número 5 asegúrese de que su cliente comprende correctamente tu propuesta de valor qué es lo que usted le está ofreciendo al cliente de verdad el cliente lo percibe así número 5 valide que su competencia no tenga una propuesta de valor similar nosotros debemos de saber qué es lo que está haciendo la competencia para poder anticiparnos para poder reaccionar para no hacer lo mismo que está haciendo la competencia también o sea el benchmarking no es así de que yo le voy a ir a copiar lo que está haciendo aquel y lo voy a hacer de esa manera idéntico aquí nosotros podemos caer en una forma de placer nuestro mercado salvadoreño pues no es tan penalizable le voy a llamar así hay muchas campañas que son similares hasta ocupan los mismos colores y puede llevar a un tipo de distracción o de confusión en el cliente pero las autoridades poco o nada hacen pero sí es algo muy ético que nosotros debemos de considerar para que no vayamos a hacer lo mismo que está haciendo la competencia y vayamos a caer en una copia barata de lo que haces como conclusión ya para ir cerrando esta intervención es necesario crear un plan de marketing no lo podemos hacer al aire y esto se basa en que los famosos objetivos del negocio a corto mediano y largo plazo las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar los objetivos que canales son los que yo voy a utilizar puede ser que para algunos sea instagram para otros puede ser facebook para otros puede ser twitter para otros puede ser snapchat que se yo eso lo va a definir usted quien es su cliente y como va a llegar donde ellos los planes de acción y desarrollo hágalos para un año qué inversión tiene es importante saber cuáles son los recursos cuánto le voy a apostar yo recursos materiales recursos humanos recursos tecnológicos es necesario tenerlos también y todo eso por escrito debe de llevar sus métricas cuáles son los tiempos que esos objetivos si los hizo a través de objetivos smart irlos monitoreando porque deben de ser medibles en el tiempo medibles también en cuanto a los alcances porcentajes y a eso le vamos a llamar nosotros nuestra hoja de ruta bueno me quedo hasta ahí no sin antes invitarles yo sé que algunos de ustedes ya entraron en la plataforma se han puesto digamos al día porque nos habían asustado y que uno no habíamos hecho las actividades algunas otras cositas pero creo que la mayoría ya está al día si les voy a dejar como recomendación solamente solamente quiero dejarle como recomendación yo no le dejo tareas para que no se me vaya a sentir usted presionado presionada pero si le quiero dejar como recomendación que le dé una lectura a dos cosas este fin de semana en cuanto a la parte de los mercados objetivos y segmentación que lo tenemos en la sección 315 que es un material bastante corto yo ya más o menos abordé esto pero lo voy a ver la próxima semana y aquí vamos a abordar también la parte del buyer persona y está el laboratorio entiendo que algunos ya lo hicieron otros no para que vayan a revisar nuestra plataforma virtual y se pasa a después del laboratorio vamos a empezar con un tema la próxima semana referida al inbound marketing ya se me quedó grabada la marketing que extraño bueno el siguiente material es relacionado al inbound marketing para que usted empiece a ver esos conceptos y entramos leyendo a esta metodología que tenemos en pantalla que es el atraer convertir cerrar y deleitar que es lo que vamos a estar trabajando en la semana número 4 pero me gustaría que usted empiece a darle una lectura a esto para que más adelante sean los conceptos más comprensibles y por supuesto si usted tiene alguna alguna duda o tiene algún tema que compartir que lo podamos hacer aquí para hacer la clase también un poquito más interesante así que nos quedamos hasta ahí como siempre agradeciéndole su atención la puntualidad pongámonos a trabajar también ahí en la plataforma y si tiene algún contenido que usted quiera traer para la próxima semana como un estudio de caso que ya es la última semana que vamos a estar de 8 a 9 de la noche viéndonos tángalo para que lo podamos discutir y hacer esto también un poquito más interactivo así que muchísimas gracias feliz fin de semana éxito en sus negocios en sus emprendimientos trabajen de forma estratégica para tener mejores resultados muchas gracias buenas noches para todos